Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte, como te va, hace tiempo que deseaba hablarte, que quería saber, algo de ti, y sin querer, estás aquí, ven junto a mí, ven, ven junto a mí, ven. Aquí, cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios, dime quién es, que con cariño mata tu tristeza, Quería saber, algo de ti, y sin querer, estás aquí, Ven junto a mí, ven, ven junto a mí, ven, ven, aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamorado, tu enamorada, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera.